8 y 40 minutos de la mañana, saludos de nuevo, saludos también de parte de mi compañero En el control técnico Gonzalo Letonales contábamos al comienzo del programa que nuestro tema de portada hoy va a ser un análisis de esa implicación y esa afectación que tiene el medio rural, especialmente el burgalés, con respecto al cambio climático, qué relación puede tener. Les contábamos que el Observatorio Social de la Fundación La Caixa España Vaciada, Cambio Climático, Despoblación y Globalización en las zonas rurales hablaba de que hay cerca de 2.858 municipios españoles que presentan esta vulnerabilidad ante los efectos y queremos conocer por qué. Vamos a hacerlo con Luis Marcos, el director de UV Verde. Luis Marcos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Luis, hablábamos de 2.858 municipios españoles vulnerables ante los efectos del cambio climático, sobre todo relacionados con la España vaciada y las zonas rurales. ¿Esto cómo puede ser? ¿Por qué se habla de que son más vulnerables? Bueno, el estudio que ha elaborado un grupo de investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona, porque me ganaron un concurso para hacer este estudio que ofrece la Fundación La Caixa. Aborda más cuestiones que el cambio climático. Aborda la vulnerabilidad de zonas rurales y hacen un estudio según una serie de parámetros, de variables, de indicadores, ni más ni menos que 27. Casi todos vinculados a temas ambientales y de sostenibilidad y a temas demográficos. Y bueno, concluyen, como bien decías, pues hay prácticamente un 35% de los municipios rurales españoles muy afectados por esa vulnerabilidad. Que no es solo el cambio climático, es también la crisis demográfica, es también la situación de los pequeños productores de zonas y, bueno, Castilla y León en su práctica totalidad y la provincia de burros dentro de ella, pues se encuentran en los peores estadios. ¿Por qué? ¿Por qué somos tan vulnerables? Bueno, conocemos que nuestros municipios son pequeños, están muy afectados por la despoblación y el envejecimiento. Eso marca muy negativamente determinados indicadores. Además, el hecho de que determinadas comarcas, no solo en Burgos, en Castilla y León, sino en el resto de España, pierdan población, hace que se restrinjan los servicios públicos que llegan a ese territorio, porque, bueno, pues es más caro que estar el servicio para poca gente, con lo que se agudiza la espiral descendente. Y luego los efectos del cambio climático que van a incidir, sobre todo, en implementar de forma significativa las olas de calor y en reducir la disponibilidad de agua de una manera normal, de una manera equilibrada, que no sea otra tormentas y grandes episodios de lluvias intensas, y sea agua difícil de utilizar y de gestionar, pues esa suma de efectos es lo que nos da como uno de los territorios con diferencia más vulnerables en el futuro inmediato para la viabilidad de nuestro territorio cultural. De hecho, efectivamente, se trata de un índice socioambiental que refleja esa vulnerabilidad ante el cambio climático, la despoblación, la globalización agrícola, y utilizan, dice, nada más también lo ha comentado Luis, 27 variables sociales. ¿Cuáles pueden ser de esas 27 las que pueden ser más destacadas o influyentes a la hora de comentar esta situación vulnerable que tiene, especialmente Burgos? Bueno, pues en el caso de nuestra provincia, por un lado, pues la atomización y desorganización del territorio rural. Tenemos todavía un número muy importante de agricultura, de agricultores, de ganaderos, con explotaciones familiares que cada vez se encuentran en una situación más compleja por la globalización. Es decir, tienen unas rentas menores, se sienten acosados, por llamarlo de alguna manera, por los administradores de los insumos, por las grandes empresas de la comercialización, tienen menos rendimientos, igual que los consumidores, pues tienen los precios más caros, y se impone una agricultura de un carácter más industrializado, más tecnológico, menos ecológico, y, por tanto, les deja al margen a este tipo de agricultores. Eso nos hace especialmente vulnerables. También nos hace vulnerables que, pues, en un territorio tan agrícola y ganadero, pues la disponibilidad del agua va a ser mucho menor, y las horas de calor también van a afectar mucho a las producciones. Y luego, pues la despoblación. Tenemos comarcas con un habitante por kilómetro cuadrado, con un alto envejecimiento, con unos servicios públicos, como comentaba, que se están reduciendo, porque al haber menos personas, pues las ratios de inversión se reducen muchísimo, lo que hace que el cóctel sea muy negativo. No me gustaría quedarme con una imagen tan triste para comenzar la semana. Entonces, hay que tener en cuenta que también el estudio que han realizado estos investigadores de la Universidad de Barcelona, pues nos marca opciones, nos abre escenarios de oportunidades, desde el punto de vista que consideran que donde las administraciones no están llegando y donde se están generando estos problemas, pues las propias comunidades locales, sean en el sector productivo, sea en el sector social, sea desde las instituciones, tienen la capacidad de cambiar o de orientar en otro sentido estas amenazas. Es decir, que se pueden hacer cosas y que para ello es fundamental que se cuente con los propios habitantes del medio rural, no como espectadores, sino como protagonistas. Ese observatorio de la Fundación habla de las cuatro Españas. De hecho, dentro de estas cuatro Españas, el primero de los grupos es el que denominan la España vaciada y económicamente marginalizada, que es el conjunto más vulnerable y que, como decimos, aquí se abarcaban a cerca de 2.858 municipios, especialmente Castilla y León. Incluyen zonas con mayor descenso de la tasa de crecimiento natural, en las que se concentra una proporción mayor de personas mayores por cada joven. Aglutinan también una proporción de núcleos de población pequeña. Como ha comentado Luis, pues bueno, nos afecta especialmente a la provincia. Desde un punto de vista económico, territorios más afectados por la disminución de los precios pagados a productores agrícolas. Y también hablan de, dentro de esta primera España, zonas en las que se concentra una menor presencia de empresas registradas y que cuentan con infraestructuras sociales y viarias deficientes. Ante toda esta definición de esta primera España vaciada y económicamente marginalizada, todos los factores los podemos encontrar en Burgos. Sí, sí, claro. Nosotros, tanto en Burgos como en Soria, como en Zamora, como en provincias también del norte de Castilla-La Mancha o de Aragón, pues encontramos estos mismos indicadores. Son casi 3.000 municipios los que están afectados de esta situación. En Burgos, pues somos la provincia con mayor número de municipios, no es de 350, y nos afecta mucho realmente. Y además, de las cuatro escenas que señalas, precisamente la que estos investigadores destacan como la más gravemente afectada es esta, la vaciada y económicamente marginalizada por el tema de la despoblación y por el tema de la globalización. Pero luego tenemos también otro aspecto que tampoco nos favorece mucho, que en las zonas que se considera también una España que va a ser afectada por el cambio climático y que además está despoblada, lo que denomina de ellos una España que aunque económicamente resiste, se seca, pues son todas las zonas montañosas de nuestra comunidad también, incluida nuestra provincia. Todos los municipios que se encuentran en la orla de la Cantábrica, del Sistema Central y de la Cordillera Ibérica, es decir, toda la periferia de la Meseta del Duero, pues se encuentra también muy afectada. Es decir, son además los dos grupos de vulnerabilidad, estos investigadores destacan como los más singularmente afectados. Cierto es que dentro de ese observatorio, lástima que en radio no se puedan mostrar imágenes, pero es verdad que se acompaña con una imagen muy gráfica de esta situación en la que efectivamente se ve como Castilla y León es la comunidad autónoma más afectada y dentro de Castilla y León, dentro de ese sector económicamente marginado y vaciado, Burgos destaca de entre toda Castilla y León con ese color, que es quizás el más grave, el que denota una situación más precaria ante esta situación. Pero es verdad que aunque esté vaciada y marginada Burgos, también hay zonas que, según refleja el estudio y palabras del observatorio, son o están erosionadas o resiste pero se seca. Claro, esto quiere decir también que hay una tendencia, Luis, de todo el territorio casi de Castilla y León hacia ese concepto de vaciada y económicamente marginada. Algo que entiendo que hay que solucionar y hay que atacar para que no se tenga esa tendencia, no se resiste pero se seca, sino que tengamos el efecto contrario, que resistamos y vayamos mejorando. Bueno, me encanta verte tan motivada, tan de mañana, un lunes. Este es el espíritu, porque si nos resignamos, si nos acomodamos, si nos entristecemos y decimos que pensamos que no podemos hacer nada, pues desde luego las cosas no van a mejorar. Cuando uno tiene enfermedad, pues es obvio que tiene que cambiar sus hábitos de vida, tiene que tomar los medicamentos que le reciben el médico, pero también hace falta un espíritu de levantarse y de luchar y de resistir, porque eso es fundamental, el ánimo. Y bueno, yo creo que en la provincia de Burgos, en el territorio rural, tenemos un potencial tremendo, que yo pienso que también es consciente de esta situación y que bueno, pues ante, por ejemplo, los efectos del cambio climático que van a hacer que nuestras montañosas, donde más lluvias hay, pues seamos más vulnerables a las sequías, a los incendios de nuestras masas forestales, a determinadas plagas y enfermedades, pues que vayamos adoptando medidas de adaptación a ese cambio climático con otro tipo de cultivos, con otro tipo de gestión. Y luego, pues la agricultura y ganadería, que somos unos grandes productores, pues tenemos que aprender que no es viable vender nuestras materias primas prácticamente sin tener ningún tipo de beneficio. Hay que apostar por la transformación, Burgos tiene un potencial tremendo de transformación agropecuaria, de industria agroalimentaria, que es vital. Y luego, bueno, somos la provincia de toda España, Castilla y León no es la comunidad autónoma de toda España, con mayor producción de energías renovables. Es decir, la transición de la ley se está gestando para vender núcleos urbanos, Madrid, Barcelona, Bilbao, Zaragoza, Sevilla, Valencia, etcétera, pero la producción se hace aquí. Quizás no estamos sabiendo poner en valor que somos los grandes productores de esa energía y se hace una transición verde desde el punto de vista de las renovables que probablemente no tiene en cuenta ese aspecto de transición justa, aunque tanto la Comisión Europea suele incidir. Es decir, tenemos que aprovechar, ya que la energía renovable se genera también en nuestro territorio, pueda ser un elemento dinamizador de las zonas rurales, cosa que, desgraciadamente, ahora no ocurre. Es interesante, precisamente, que comentemos esto, porque al final hablamos de cambio climático, de situación vulnerable en la provincia y al final donde se ubican todos los parques eólicos, solares, es en el medio rural y, sin embargo, estamos viendo cómo efectivamente, Luis, no se revierte algo positivo para los municipios, más allá de, económicamente, pues al final esa compensación por ubicarse en el territorio de quien corresponda. Pero, claro, ante este crecimiento de energías renovables, el estudio también de otras opciones, como puede ser el hidrógeno, las solares, que también están creciendo ahora mismo en la provincia burgalesa, esa creación de energía verde que es, al final, Burgos dentro de toda España, no se está viendo acompañada por, pues quizás, no sé si políticas, que vayan de la mano sabiendo que el problema está ahí y que no se está encontrando solución. Es interesante que se haga esa reflexión de cómo deben ir de la mano también de políticas, ¿no? El hecho de que, bueno, pues somos productor de energía verde, ¿no? Y no se está teniendo esa contrapestación positiva, sino todo lo contrario, porque estamos viendo que, efectivamente, según este estudio, bueno, la tendencia no es la que estamos comentando y deseando, ¿no, Luis? Sí, yo creo que lo que queda evidente y, además, bueno, no estamos inventando nada nuevo, porque esto ocurre en otros países y en otras comarcas, es que los habitantes del territorio rural tienen que pilotar este tipo de transiciones. En el ámbito agropecuario no genera mucho valor el producir el cereal, el producir la fruta, el producir determinados productos agropecuarios, si no hay una transformación también. Es decir, vemos, por ejemplo, en la zona del área de Duero, que la viticultura genera un gran desarrollo, porque no solo se cultiva el agua, se produce el vino y hay una actividad económica todo el año y se genera un importante valor. Eso es importante, que en la cadena de producción alimentaria los productores sean, además, transformadores y podamos conseguir unas rentas mucho mayores y un mayor número de puestos de trabajo que el vino de Duero. Y en el momento de la energía, igual, la energía se produce en el territorio rural, pero hay que hacer copartícipes, incluso socios, a municipios, a empresas locales y a los propios ciudadanos vecinos que viven en los pueblos. Tienen que ser no solo unos observadores pasivos de cómo se instalan las placas solares y los aerogeneradores y que cobren una pequeña parte por el alquiler del espacio que se ocupa, sino que tienen que articularse comunidades energéticas que puedan favorecer el que el precio de la luz sea más barato en el territorio rural, se puedan atraer empresas o se puede ayudar a los colectivos el más riesgo de vulnerabilidad con el precio de la electricidad baja y ese tipo de cuestiones no se están favoreciendo. Las grandes empresas tienen mucha más capacidad de obtener las grandes subvenciones de los fondos Next Generation, controlan, además, ponen todas las dificultades que pueden, vamos a decirlo claramente, para que no se formen pequeñas comunidades energéticas en el territorio rural o en barrios de las ciudades y esto es algo que las administraciones en todos los niveles deberán delimitar para que, bueno, esa ventana de oportunidad que se ofrece, algo que el sol sale en nuestra provincia con intensidad y el viento también sopa con intensidad, es decir, tenemos mucho territorio, somos un buen generador de energía renovable que es necesaria para esa transición verde y para frenar el cambio climático, pero claro, no podemos ser meros espectadores, tenemos que ser coprotagonistas, porque si no, daría la impresión de que estamos en una situación casi colonial. De hecho, el observatorio, cuando estamos hablando de esto y de conclusiones, el mismo observatorio habla de que esas políticas agrícolas deben ir acompañadas desde un punto de vista socioambiental, precisamente haciendo referencia a toda esta población que al final está vulnerable en el medio rural. Si vamos variable por variable, hay algunas que no necesitan mayor explicación porque al final son bien conocidas por la provincia de Burgos, por ejemplo, variables que afectan a que la provincia esté vaciada y marginada se refieren a mayor proporción de personas mayores por cada joven. Esto lo hemos destacado, yo creo que es por todos conocido, el envejecimiento no solo en Burgos, sino en toda Castilla y León, tierra inminentemente envejecida por la migración de los jóvenes, por el no retorno, aparte de esos mismos jóvenes, y luego porque las poblaciones cada vez más longeva y al final en el medio rural se tiene esa gran población de personas mayores que en relación a los jóvenes tienen esa proporción. Esto yo creo que no necesita mayor explicación, Luis, porque es por todos conocido dentro de Burgos, pero hay cuestiones, por ejemplo, que quizás hasta extrañan, porque también una de las variables es la disminución de los precios pagados a productores agrícolas. Y hay que recordar que Burgos es inminentemente agraria, tiene una economía de ese primer sector muy importante, es una exportadora de todo este producto agrario de primera categoría en toda España. Quizás extraña precisamente que esos precios no acompañen. Bueno, hemos visto a comienzos de este año las tractoradas que se desarrollaron, no solo en Castilla y León, en toda España, incluso en otros sitios de Europa, en que la percepción que tienen los productores es que cada vez sus insumos son más caros, los fertilizantes, plaguicidas, la maquinaria, el gasoil, etc. Y que los grandes comercializadores, las grandes superficies, los grandes distribuidores de productos, pues cada vez les pagan menos, les pagan más barato, lo que les sitúa en una situación de que muchas veces su variabilidad de las explotaciones es muy complicada. Y luego también los consumidores nos quejamos cuando vamos a comprar de que los precios de nuestros alimentos también son cada vez más caros. Es decir, parece que hay alguien del principio de la cadena que se enriquece y en la distribución también, y la mayor parte de la ciudadanía sean productores o seamos consumidores, pues nos quejamos. Parece que el modelo no funciona muy bien así y lo denuncia este estudio cuando habla de que precisamente la globalización, el hecho de que estemos alejando de los consumidores el sitio donde se produce, es decir, esa alimentación de proximidad, controlada por los propios productores, donde los consumidores podemos conocer de donde vienen los sentimientos, pues esa globalización es uno de los riesgos, de los grandes riesgos, que está señalando este estudio para la viabilidad del medio rural en España y especialmente en Castilla y en Burgos. Otra de las cuestiones, y con esto terminamos, Luis, que se reflejan en este informe, en este observatorio, hace referencia a una menor presencia de empresas registradas. Cuando hablamos de Burgos, evidentemente, hemos dicho que es inminentemente agrícola, pero también es industrial y muchas veces cuando se habla del entorno rural, ya sea para ciudadanos o para, en este caso, empresas que puedan estar registradas en la provincia, se habla de una fiscalidad positiva. Esto podría ser una opción de cara a propulsar todo ese tejido industrial que tiene la provincia, porque, no obstante, no pensemos que solo los polígonos están en la ciudad, que al final, por tamaño, es el gran núcleo industrial que tiene Burgos, pero en los pueblos también se tiene esa área industrial y a veces se habla de una fiscalidad positiva para intentar proyectar más empresas. Desde luego, todo lo que supongan medidas que discriminen positivamente al territorio rural va a favorecer que se instalen empresas, que vengan nuevos pobladores, que los que están no se vayan y hay inversiones, no solo medidas de incentivos fiscales, sino también inversiones en que haya centros de salud de calidad, que no se cierren los colegios, que las comunicaciones no hagan que una comarca esté totalmente engrada y abandonada. Todas esas medidas son necesarias y hay que impulsar las administraciones. Tiene que haber una colaboración entre el mundo urbano y el rural, que cada vez es más mestizo, porque todos tenemos una raíz rural, aunque vivamos en las ciudades, y el sector de producción industrial, por ejemplo, en las capitales en muchos casos, también depende de las producciones agropecuarias o de la energía eléctrica que se produce también en el ámbito rural, o del agua y la lucha contra el tanto climático, pues no la hacemos muy bien desde las ciudades, se hace mucho mejor desde el campo, con esas grandes sumideras de carbono, con las masas forestales, con el mantenimiento de la biodiversidad, todo ese tipo de cuestiones hay que verlas desde una perspectiva integral y desde una perspectiva transversal, en la que todos tenemos un granito de arena que aportar. Pues Luis, muchísimas gracias por este análisis dentro de ese observatorio en el que se hablaba de que Burgos era de los lugares más vulnerables ante el cambio climático. Bueno, pues lo hemos abordado, como decíamos, con el director de Ubu Verde, Luis Marcos, gracias, buenos días. Muchas gracias a vosotros y feliz semana. Un día eres joven y al otro estás mirando una obra. El futuro está aquí. Con mi jubilación de Caja Rural te ofrece un conjunto de soluciones para diseñar una jubilación a tu manera. Aprovecha y ahorra con Caja Rural. Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Caja Viva. Caja Rural. Documento de datos fundamentales para el participio. Alertas de liquidez. Indicador de riesgo. Planes en promoción y condiciones en segurosrga.es. Truco o trato. Ni Halloween ni Halloween. Os digo yo lo que da miedo. Pasad, pasad. Mirad qué suelo de los años 60. ¿Queréis ver un salón tenebroso de vida? Eh, pero señora... Brico Centro. Pierde el miedo a las reformas. Ven ya a Brico Centro y encontrarás todas las ideas, materiales y herramientas que necesitas para llevar a cabo ese proyecto tú mismo sin depender de terceros. Brico Centro. Brico Centro en Burgos en sus dos direcciones de siempre. Monte de la Abadesa y Calle Vitoria Polígono Plastimetal. Bricolaje y decoración. Celebra los 25 años de la Fundación Atapuerca el 21, 22 y 23 de octubre con Diálogos de la Especie. Un ciclo de conferencias únicas sobre la evolución y deriva del ser humano. Consulta el programa completo en atapuerca.org y participa en Avenida de la Paz número 2. Entrada libre hasta completar aforo. Con la colaboración de la Universidad de Burgos y Caja Viva Caja Rural. Vive la emoción de la Liga Hipermotion con Vive Radio. Desde Vive en Juego te traemos en directo todos los partidos del Burgos Club de Fútbol. Jueves 24 de octubre Burgos Club de Fútbol Racing Club de Ferrol. Desde el Estadio Municipal El Plantío a partir de las 9 menos cuarto de la noche y con la narración de Sergio González. Escúchanos en el 100.0 y también en viveradio.es. Vive lo tuyo. Vive tu radio. ¿Tienes un negocio y quieres llevarlo a un nivel más alto? Nosotros te damos las claves. Contacta con nosotros. PublicidadBurgos arroba viveradio.es y únete al equipo Vive Radio. Juntos lograremos el éxito de tu negocio. Vive Radio Burgos en el 100.0 de tu FM. Vive Burgos con María Cristóbal. Y continuamos en este Vive Burgos porque como cada lunes recuerden que a esta hora abrimos esa rueda en la que vamos hablando de seguridad, de educación, de trabajo y de sanidad. Esa rueda que va girando y que hoy es el turno de educación. Y como lo hicimos hace varios lunes hablamos de nuevo con María José Santamaría, la presidenta del Sindicato de Educación Ampe Burgos. ¿Qué tal María José? Buenos días. Buenos días. Hoy retomamos este espacio para hablar de educación y además de una educación muy importante, quizás poco comentada, y es la educación emocional. Así que yo creo que para comenzar a destacar y a desganar un poco lo que vamos a intentar reflejar en estos minutos, es fundamental que definamos qué es la educación emocional. Perfecto. Pues mira, la educación emocional es un proceso pedagógico que, bueno, pues en las escuelas de hoy en día estamos implementando nuevas metodologías activas. Ya no se trata solamente de transmitir conocimientos, sino que a veces transmitimos ese conocimiento y no llega de manera activa a nuestros alumnos y tenemos que plantearnos por qué. Bueno, pues esa educación emocional, como bien os decía, es un proceso pedagógico que debemos trabajar desde la más primera infancia, el primer núcleo en el que trabajamos las emociones es la familia, es donde los niños van a aprender a desarrollar esa educación emocional y posteriormente la trabajaremos en la escuela. Es en este ámbito donde, bueno, pues vamos a enseñar a reconocer qué emociones son las que estamos teniendo, cómo nos encontramos, cómo podemos, bueno, por resolver conflictos, de tal manera que la escuela va a acompañar al alumno y va a acompañarle en esa integración dentro de la sociedad. María José, yo creo que hay varios tipos de emociones que precisamente se intentan educar o enseñar, también esa gestión en los colegios y son las emociones básicas y las secundarias. ¿Qué diferencias podemos encontrar entre ambas o cuáles son esas emociones básicas y secundarias? Mira, las emociones básicas son aquellas que son innatas, ¿vale? No dependen de la cultura en la que nos encontremos, no van a depender de la educación que recibamos, sino que son propias del individuo y bueno, hay diferentes escuelas psicológicas, diferentes teorías, pero por no enrollarme y hacerlo una versión rápida podemos reconocer seis emociones básicas, ¿vale? Serían la alegría, la tristeza, el miedo, la sorpresa, la aversión o asco y la ira. Esto me recuerda un poco a la película. Sí, efectivamente, eso es. Es una manera de trabajar, esta película nos viene fantástico a los profes de educación infantil y de primaria para trabajar las emociones en el aula. Esas serían las emociones básicas. De estas se emanarían unas emociones secundarias o complejas, ¿vale? Que pueden surgir por la mezcla de varias emociones básicas. Aquí, bueno, pues si en las básicas teníamos teorías que unas las resumen en seis, otras en ocho o tal, aquí ya se nos disparan. Entonces, ¿cuáles son estas emociones secundarias? Bueno, pues algunas son la vergüenza, la culpa, el orgullo, el humor, el amor, el arrepentimiento, el enamoramiento, ¿vale? Tenemos muchísimas. Lo que sí que tenemos que hacer es no confundir emociones con sentimientos, ¿vale? Las emociones lo que van a hacer es preparar al individuo, preparar a la persona para adaptarnos a las situaciones que nos van viniendo. De ahí la importancia de trabajar las emociones en el aula para que los alumnos aprendan a saber cómo adaptarse, cómo dar sus respuestas dependiendo de la emoción que en ese momento estén sintiendo. Cuando hablamos de este tipo de emoción, María José, ¿con cuántos años, a qué edad, uno comienza a ser consciente o comienza a poder gestionar sus emociones? Porque, claro, quizás los más pequeños, dos años, tres, pues se dejen llevar, ¿no? porque no tengan esa gestión, ¿cómo puede ir? Cuanto antes, claro, de ahí la importancia de trabajar la educación emocional. Cuanto antes empecemos, cuanto antes hagamos consciente a la persona de qué es lo que está sintiendo, de cómo está reaccionando a las situaciones que le vienen, antes aprenderá a gestionar los conflictos que la vida nos plantea. Podemos encontrarnos con personas de misma edad, de 50 años, y que todavía no sepan gestionar, que no saben en qué fase o en qué etapa se encuentran. O sea, que es importante atacar, ¿no?, de alguna manera a aprender a gestionar estas emociones porque si aprendemos a gestionar las de menores, de mayores, seremos adultos que sepan, ¿no?, gestionar esas emociones y quizás si falla esa etapa inicial, luego de mayores encontremos adultos que, bueno, pues que no gestionen bien esas emociones, ¿no?, tanto las básicas como las secundarias y así nos encontramos en la sociedad que parece que cada día estamos más idos de la cabeza y en muchos casos es porque no hay una buena gestión de lo que estamos padeciendo o sintiendo en ese momento. Mira, antes de hablaros un poquito de los beneficios que puede tener el trabajar, me da igual, yo hablo de niños porque mi función es ser docente y creo firmemente, como psicóloga que soy, creo firmemente en trabajar esto a temprana edad, pero da igual, o sea, esto que voy a contar sirve para las personas adultas. Entonces, hay una serie de pilares en las que se basa la inteligencia emocional, uno de ellos es la autoconciencia, es donde se basa toda la gestión emocional, si yo soy capaz de realizar una primera autoevaluación, sabré seguir dando los siguientes pasos para gestionar todo lo que es el control de las emociones, ¿vale? Como bien os decía, es una primera autoevaluación para poder ser capaces de adaptarnos a las situaciones que se nos plantean. El segundo pilar sería la autorregulación, ¿vale? Una emoción no es negativa o positiva en sí misma, sino depende de la gestión que yo haga de esa emoción, ¿vale? Porque hay momentos que requieren que yo esté enfadado. La ira no es una emoción negativa, va a depender de la gestión que yo haga. Si yo hago una mala gestión, voy a dar una respuesta agresiva o conflictiva y entonces ahí sería lo negativo. La tercera, bueno, y si somos capaces de autorregularnos eficazmente, seremos personas rápidas en reacción, con una gran capacidad de liderazgo o muy hábiles en la resolución de conflictos. Un tercer pilar será la motivación. La motivación es fundamental trabajarla. ¿Por qué? No porque seamos capaces de ir más contentos a estudiar o seamos más capaces a hacer de manera más satisfactoria una actividad. No. La motivación lo que va a requerir es que va a ser la clave para alcanzar una meta. ¿Pero por qué? Porque el foco o la meta está en mí mismo y no va a importar tanto la recompensa o la evaluación externa que los demás hagan de mí. De tal manera que yo voy a hacer las cosas porque es un beneficio para mí, no por la recompensa que otros me dan. Porque si un día falla esa recompensa entonces ya no estamos motivados. ¿Vale? El cuarto pilar sería la empatía. Para mí daría un capítulo solamente hablar de lo que es la empatía. La empatía es la capacidad que tenemos que desarrollar las personas de ponernos en el lugar de otro. Saber cómo reacciona esa persona. Saber qué es lo que está sintiendo. De tal manera que si yo soy capaz de anticipar cómo se puede encontrar esa persona quizás muchos de mis comportamientos les evito para no herir o para que no se desarrollen otra serie de comportamientos. Y si además trabajamos mucho la motivación y la empatía vamos a desarrollar un quinto pilar que son las habilidades sociales. Las habilidades sociales nos van a servir para comprender cómo actúan los otros, construir canales efectivos de comunicación e interactuar de manera adecuada. Algunas habilidades sociales pues pueden ser la comunicación activa, pueden ser la comunicación asertiva, tanto verbal como no verbal, a veces un gesto, lo dice todo. ¿Y por qué es tan necesario trabajar todos estos pilares y esta educación emocional? ¿Por qué es tan importante que la trabajemos? Mira, yo te hablo del aula pero como bien os decía antes podemos adaptar esto en vez de la situación de una clase a la vida real. Va a reducir los conflictos en el aula o va a reducir los conflictos con mi familia o va a reducir los conflictos con mis amigos. Va a mejorar el comportamiento, el ritmo de aprendizaje. Si esto mejora, mejora el rendimiento académico. ¿Vale? Además, vamos a favorecer el desarrollo de relaciones interpersonales que sean saludables. Fundamental. Las personas adultas cada día sabemos establecer menos relaciones saludables. Y mira cómo está el tema de los malos tratos, ¿verdad? Y todas estas situaciones. Aumentamos la empatía, es decir, la capacidad de ponerme en el otro, no voy de manera egoísta por la vida. Incrementamos la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de resurgir como el ave fénix. ¿Vale? Que una situación que ha sido negativa no me hunda, sino que sea el punto de partida para mejorar y, bueno, pues seguir adelante. Fomenta el autoconocimiento, fomenta la autoestima, pero una autoestima justa. Es decir, no me creo el más guay y el mejor del mundo, pero sí que es verdad que tampoco soy la peor persona. Una autoestima justa favorece el desarrollo de habilidades para dominar situaciones que sean estresantes. ¿Vale? Un conflicto enseguida nos pone nerviosos, no sabemos por dónde atacarlo. Bueno, pues si somos capaces de autorregularnos, dominamos esas situaciones de estrés. Mejoramos la resolución de conflictos, pero sobre todo evitando la agresión, ¿vale? Y la violencia y además desarrollamos capacidades expresivas. Nos va a resultar mucho más fácil comunicarnos, me va a resultar mucho más fácil que si tengo que exponer un trabajo, domino el estrés, soy capaz de expresarme, ¿vale? Dentro de todo este análisis de la educación emocional, si nos vamos a las aulas, a la educación, por ejemplo, en Burgos, ¿qué técnicas se llevan a cabo para fomentar que los menores, en este caso, aprendan a controlar, a gestionar todas esas emociones? Bueno, cada vez son más los ponentes que abogan, que abogamos por implementar este, de hecho, yo para mí debería ser una asignatura en las aulas, ¿vale? Lo mismo que hay tutoría, bueno, pues una horita a la semana de gestión de emociones. Se lleva más a cabo igual o nos resulta más fácil llevarlo a cabo en las aulas de primaria, pero es fundamental seguirlo trabajando también en la adolescencia. Yo os puedo decir algunos juegos o algunas técnicas que se pueden emplear. Mira, en educación infantil es muy chulo y les encanta el bote de la calma, un bote que es como una gelatina transparente, van cayendo las gotitas estas de algún color, de tal manera que cuando surge un conflicto en el aula vamos a mirar el bote de la calma, como es muy denso va cayendo lento, es un momento en el que los niños se tienen que concentrar en qué es lo que ha pasado, pero ayuda a relajarse, técnicas de respiración, técnicas de estiramientos, escribir un diario de las emociones, podemos empezar en infantil que lo escriban diariamente como me he sentido hoy, qué es lo que ha pasado, cómo lo he resuelto, si pasamos a primaria semanalmente, mensualmente, ¿vale? Podemos hacer juegos para identificar emociones. En etapas infantiles, pues enseñándoles imágenes, imágenes en las que la persona muestra diferentes aspectos de su cara. así saben si puede estar enfadado, si puede estar alegre, si puede estar triste, pero cuando pasamos a etapas más mayores, bueno, pues a través de películas, ¿vale? Con juegos de roles. Bueno, se pone una situación y que ellos anticipen cómo se han encontrado, cómo lo resolveríamos, qué nos pasaría si nosotros estuviéramos en esa situación, un diccionario de emociones. Es muy importante aprender a poner nombre a las cosas que nos ocurren, que a veces sabemos que nos está pasando algo y nos pasa incluso a los mayores. Sabemos que nos ocurre algo pero no sabemos ponerle nombre. Bueno, pues al amor, a la ira, vamos a ponerle palabras que definan. Un termómetro emocional, ¿vale? ¿Cómo de contento estoy? ¿Cómo de triste estoy? Porque a veces estamos tristes pero no sabemos decir cuánto. En los niños, por ejemplo, en infantil, coloreando el amor o el enfado, lo pintamos de rojo. ¿En qué zonas del cuerpo yo siento el enfado? Que coloreen de color rojo, ¿vale? Pues cuando estoy enfadado en el pecho, en las manos porque me sudan, en la tripa porque me duele, ¿vale? Para que cuando ellos noten esas sensaciones en su cuerpo puedan identificar qué es lo que les estaba ocurriendo. Vale, José, nos quedamos con ganas de saber más. El tiempo de radio es así pero es muy interesante conocer esa educación y esos ejemplos que yo creo que son muy válidos también para todo ese ámbito familiar. Todos estos consejos que hemos dado pues ojalá los tomen los oyentes. Gracias, Mara o José. Gracias a vosotros. Nosotros regresamos enseguida. Vamos a hablar con Ileana. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Hoy puede ser igual que ayer o puede ser un día único porque vuelven los días únicos Dacia. Descubre la nueva gama y disfruta de ofertas especiales también en Dacia Duster. Solo del 14 al 26 de octubre. Reserva tu cita en Dacia.es. Te esperamos en Autobican, tu concesionario Dacia en Burgos. Abierto en el centro de la UNED de Burgos el plazo de matrícula para grado, máster, idiomas y curso de acceso para mayores de 25 o 45 años. Sin límite de plazas, sin nota de corte, con una metodología online innovadora y el trato personal de nuestros tutores. Estudia en la Universidad Pública más grande de Europa. Matrículate hasta el 22 de octubre en www.uned.es. Fundación Atapuerca y Fundación Caja Rural presentan su nueva exposición fotográfica Mujeres en Atapuerca. Una exposición que destaca a mujeres científicas, reconocidas por su labor en el estudio de la evolución humana como referentes para nuevas generaciones. Visítala hasta el 3 de noviembre en la Sala de Exposiciones de Caja Viva Caja Rural. En Avenida de la Paz, número 2, en Burgos. Abierto de martes a domingo. Horarios disponibles en atapuerca.org. Un proyecto de la Fundación Atapuerca que cuenta con la colaboración principal de la Fundación Caja Rural. Fundación Atapuerca. 25 años trabajando por nuestra especie. En Viverradio estamos comprometidos en hacer que tu marca y tu negocio crezcan. No pierdas esta oportunidad. Escribe a publicidadburgos.com y descubre cómo podemos ayudarte a alcanzar tus metas comerciales. Viverradio. Comprometidos con tu negocio. Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAT.es. Vive Radio Burgos en el 100.0 de tu FM. Vive Burgos con María Cristóbal. Vamos a seguir hablando de emociones porque si hemos despedido ya a María José Santa María que nos ha hablado de la educación emocional y de algunos ejercicios prácticos para que los más menores en las aulas sepan gestionar esas emociones que nos ha dicho no hay ni buenas ni malas sino lo importante es cómo se gestiona y sepamos trabajar con ellas. Vamos a seguir, como digo, hablando de emociones porque tenemos ya a nuestra psicóloga Eliana Arbulu. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Me alegra muchísimo traer este tema hoy, claro. Claro, porque hoy Eliana nos viene a hablar de validación emocional, ¿no? Efectivamente. Mejor percha que la que nos ha dejado María José no podríamos haber encontrado. Desde luego, desde luego. De hecho, la validación emocional para mí es un término importantísimo, vamos. Es algo súper importante. De hecho, creo que lo más importante que podemos hacer o lo principal que podemos hacer a nivel emocional y es un término que creo que ahora va siendo algo más conocido pero es relativamente desconocido. De hecho, María, ¿a ti te suena esto de la validación emocional? Bueno, me suena como concepto pero quizás a nivel psicológico profesional no, pero como concepto sí. Vale, vale, vale. Es que seguramente cuando hablemos un poquito más de ello, seguramente si te suene lo que pasa es que es un término que yo lo noto que en consulta cada vez la gente lo va entendiendo más pero al principio me decían como uy, ¿qué? ¿qué es eso? Es un término un poco raro, ¿no? Claro, muchas veces y esto os pongo un ejemplo porque seguramente nos hayamos sentido o invalidados emocionalmente o desgraciadamente hayamos invalidado emocionalmente a alguna persona, ¿no? Podemos tener un ejemplo por ejemplo si nos hacen una broma o un comentario y ese comentario por lo que sea nos duele, ¿no? Y nos enfadamos o mostramos alguna reacción emocional y se lo comentamos a la persona y quizás la persona nos dice va, hombre es que eres muy sensible a ver pero si es que no era mi intención o si es que es una tontería no te enfades por eso, ¿no? Claro, ahí seguramente nos hayamos sentido mal nos hayamos sentido incluso más enfadadas nos hayamos sentido o nos hayamos sentido como jo, es verdad jo, es que qué tontería no debería ponerme así no debería sentirme mal pero es que esa emoción está ahí, ¿no? Esa es la invalidación emocional ¿no? Al final nos basamos en que cualquier emoción es válida cualquier emoción es real existe yo ya estoy sintiendo esta emoción lo que sí que no tiene por qué ser tan ajustado es que efectivamente en ese caso tú hayas querido herirme con ese comentario o que a lo mejor efectivamente es una broma sin ningún tipo de mala intención ni siquiera si una broma así un poco metiéndote conmigo que sea un poco más complicada que caiga bien pero a lo que nos estamos refiriendo con la validación emocional y con que esa emoción que yo estoy sintiendo es válida es que seguramente si analizamos mi historia si analizamos cómo estoy hoy si analizamos el significado que para mí tiene ese comentario o esa broma esa emoción sí que tiene sentido porque a lo mejor es un tema que para mí es delicado o a lo mejor yo ese día estoy muy estresada y tengo la mecha un poquito más corta o a lo mejor yo ya venía anotando a lo mejor algunas cosas en la relación y me estoy sintiendo preocupada entonces a eso nos referimos con la validación emocional cualquier emoción es válida cualquier emoción es real para que precisamente ese interlocutor no gestione nuestra emoción como eres una exagerada una sensible quizás puede ser importante fundamental dentro de que alguien nos diga me encuentro así preguntar por qué y ya una vez que te cuentas por qué analizar si efectivamente puede estar siendo exagerado o no claro hay efectivamente hay diferentes partes porque a veces es verdad que también vamos a querer y esto es lo típico que pasa a veces es que yo quiero que me escuches no quiero que me des consejos ya no quiero que me des una solución que esto seguro que también nos sentimos muy identificadas muy identificados claro que sucede que a veces si pasamos demasiado rápido por encima de la emoción buscando analizarla o ofreciendo un resultado muchas veces además desde nuestra propia dificultad para gestionar esa emoción que ojo esto también nos lo hacemos a nosotras mismas a veces yo estoy sintiendo una emoción y como quiero quitarme la de encima por así decirlo lo que hago es voy a ponerme a analizar esta emoción voy a ponerme a buscarle una razón y quizá doy con que no tiene tanto sentido con que no está tan ajustada pero claro esa emoción también es real en ese momento entonces ¿cómo podríamos hacer esto? en primer lugar vamos a reflejar a reconocer esa emoción como real en la otra persona incluso ahí como tú comentabas le podemos preguntar a la otra persona oye jo ayúdame a entender por qué te ha molestado tanto este comentario o sea que ¿cómo te ha llegado a ti? porque te estoy notando y esto es algo que parece una tontería pero el decirle a alguien te estoy notando enfadada o estoy notando que te ha molestado esto a esa persona la estamos haciendo sentir vista y la estamos haciendo sentir como ya estamos validando esa emoción porque estamos poniendo esa emoción encima de la mesa no la estamos escondiendo ni haciendo nada y ojo eso no quiere decir que estemos de acuerdo con es verdad tienes toda vamos tienes toda la razón no no es a lo que le estamos diciendo es tienes derecho a estar enfadada tampoco estamos diciendo como tienes derecho a estar enfadada entonces tienes derecho a montarme aquí un pollo tremendo no 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 es tienes derecho a estar enfadada vamos a ver efectivamente me voy a interesar pero es muy importante que a la otra persona le llegue como me estoy interesando por entender mejor tu emoción por comprender mejor y si esa persona en ese momento o no reconoce que está sintiendo efectivamente ese enfado o cualquier otra emoción o no está preparado para comentarlo también hay que respetar ese tiempo sí súper importante súper importante al final parte de esa validación también va a ser y parte de la gestión emocional como estabais hablando antes al final es también dar ese espacio a la emoción a veces y que aquí claro tenemos el proceso en el cual si estamos interactuando dos personas vamos a tener que estar gestionando mi emoción y teniendo en cuenta las emociones de la otra persona entonces claro puede ser que a mí me esté poniendo nerviosa porque me siento muy mal porque pienso que te he hecho daño y quiero ya solucionar el problema pero puede ser que tú en ese momento no seas capaz de entender muy bien tu emoción necesites un momentito un proceso incluso puede ser que si seguimos hablando en ese mismo momento tú te enfades cada vez más estés muy nerviosa y termines a lo mejor diciéndome a mí también cosas hirientes que oye pues tampoco me apetece obviamente queremos estar bien entonces efectivamente ahí podemos decirle bueno pues oye te doy tu espacio y de nuevo podemos aprovechar ahí para validar de nuevo y para darle ese espacio y darle ese reconocimiento de oye yo lamento mucho que te hayas sentido así y me interesa mucho entender para no hacerlo en el futuro porque además también es muy importante que en todos estos procesos estas interacciones a nivel emocional como que el mensaje de base pueda ser tus emociones tienen sentido tienes derecho a sentir emociones pueden ser distintas a las mías porque somos diferentes personas pero además también que trabajemos y que estemos tratándonos desde un sitio de igualdad no desde un sitio de tú que eres tan sensible voy yo como pisando huevos alrededor o tú que eres tan sensible entonces no tienes derecho a sentir emociones o a quejarte porque parece que pues eso que tus emociones no tienen sentido de hecho esto es especialmente importante es muy importante para cualquier persona pero sobre todo para con los niños como estabais hablando antes de la gestión emocional en las aulas para los niños al final cuando somos pequeños estamos creándonos nuestro sentido nuestra idea del mundo nuestra idea de nosotras y parte de eso es el que nos podamos fiar de lo que sentimos al final nuestras emociones son nuestro termómetro de cómo estamos de qué cosas nos duelen qué cosas no nos gustan entonces es súper importante que los adultos de alrededor validen esas emociones que les den un sentido que les den a veces de hecho los adultos cuando son niños con los que estamos trabajando van a ser los que tengan que darle un sentido a esas emociones ah claro entiendo que estás enfadado porque te has frustrado porque no hemos ido al parque vale ahí leal estamos diciendo vale tus emociones tienen sentido te puedes fiar de esto que tú estás sintiendo si una persona desde pequeñita la han invalidado emocionalmente una y otra y otra y otra vez puede ser que esa persona se desconecte de sus emociones que esa persona piense si es que lo que siento no tiene sentido y claro qué importante es que seamos conscientes y que le demos valor a esas emociones aunque luego cuando hagamos ese análisis del que me hablabas tú cuando estemos mejor un pelín más tranquilitas quizá digamos vale oye realmente María aquí no me estaba diciendo esto con este sentido o quizá aquí a lo mejor yo me he puesto un poco demasiado enfadada quiero cambiar esto de cara al futuro pero vale entiendo que esto a mí me ha conectado con que pues mis padres me hablaban de esta manera o con que a mí este tipo de comentarios es que me molestan mucho pero claro María no lo tenía por qué saber y Liana qué consejos podríamos dar a los oyentes para esa validación emocional para esa validación emocional pues lo principal como hemos estado viendo es mostrar interés por esa persona ya solo mostrando interés por la persona ya podemos darle ese como esa sensación de te estoy viendo te quiero mirar te quiero ver ojo también será muy importante que estemos atentas a nuestras propias emociones si yo estoy nerviosa me está generando malestar esta emoción que tú estás expresando incluso puede ser interesante que yo te comunique y te diga oye te estoy intentando entender me interesa mucho lo que pasa es que es verdad que es que me noto que yo también estoy nerviosa o me noto que es que la forma en la que me has hablado no me ha gustado podemos también reflejar como recoger esa emoción veo que estás enfadada veo que estás ansiosa veo sin juzgar esa emoción súper importante que no juzguemos que no tratemos de ir más rápido de lo que la persona pueda y muy 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 importante que siempre el mensaje de base sea tienes derecho a sentir esa emoción otra cosa es que luego queramos hacer algo con ello que luego queramos analizarlo que luego a lo mejor yo te pida que la próxima vez si puedes expresarla de otra manera a mí me haría sentir mejor que podamos trabajar en una solución entre las dos porque a lo mejor imagínate con otro ejemplo que pasa mucho en consulta son el tema de los whatsapps me ha dejado en visto no me ha contestado claro esto es verdad que cada persona se relaciona de una forma distinta con su teléfono y hay personas efectivamente que no les pasa nada por no que no les contesten en dos días y hay personas en cambio que ahí están conectando mucho con un sentimiento de abandono con un sentimiento de rechazo entonces no es cuestión de que yo me responsabilice de tu sentimiento de abandono de tu sentimiento de rechazo que yo sea la causante pero si es importante que yo vea eso lo reconozca y que podamos llegar a acuerdos y podamos a lo mejor a decir vale entiendo que tú cuando yo actúo de esta manera te estás sintiendo abandonada te estás sintiendo como que no te presto atención pero vale yo es verdad que mi intención es esta cómo podemos hacer cómo podemos relacionarnos para que tengamos en cuenta tu emoción y mi emoción yo creo que con este análisis que hemos hecho tanto de la educación emocional más básica con los menores en las aulas como con Iliana en esta validación de las emociones para todos los adultos hemos completado casi Iliana porque se quedan tantas cosas por el camino pero hemos intentado y conseguido yo creo dar un concepto muy amplio a toda la validación emocional tanto de los más pequeños con esa gestión y ese aprendizaje a luego cuando ya sabemos lo que sentimos pero hay que validarlo y no hay que darle esa importancia negativa de alguna manera despreciar la emoción de otra persona efectivamente importantísimo Iliana muchísimas gracias por acompañarnos un lunes más un placer un placer María pues volvemos enseguida con nuestra tertulia de los lunes a viva voz y viva voz y viva voz